Baja el paro en Valladolid durante el primer trimestre del año. Ahora son 1.700 parados menos que a finales del año pasado. En nuestra provincia y según los datos de la encuesta de población activa, en total hay 33.400 personas sin trabajo. Tan solo hay 10 provincias en toda España que mejoran estas cifras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los tributos de casi todos los municipios de nuestra provincia se gestionan a través de REBAL. Son 226 entidades y 170.000 contribuyentes. La Diputación quiere mejorar el servicio que se presta y por eso ha renovado sus oficinas. Esta que han presentado hoy es la de la capital, pero también modernizarán las instalaciones de Medina del Campo, de Río Seco, Peñafiel y Tordesillas. En breves, además, se abrirá otra en arroyo de la encomienda. Según los datos oficiales, el 91% de los contribuyentes de nuestra provincia cumple con sus obligaciones en el periodo voluntario. Leo Harlem ha recogido el espárrago de oro 2017 de Tudela de Duero. El humorista lo ha recibido por su compromiso con la localidad y en concreto con este producto. Y precisamente los productores del espárrago del municipio ya están en plena campaña de recolección. Esta temporada esperan recoger unos 150.000 kilos de un producto que dicen que es inigualable. Es un producto muy exquisito. Está muy diferenciado del espárrago de Navarra y de otras zonas. Tiene un equilibrio entre el amargor y el dulzor. Tiene un equilibrio muy bueno, que está muy apreciado por la hostelería. Hoy se celebra el Día del Diseño en todo el mundo y en Valladolid los alumnos de la Escuela de Diseño han dado rienda suelta a su creatividad y han compartido sus diseños con toda la ciudad. Han dejado su huella en tiendas, restaurantes y en el Lava.